¡Aquí no se hace en la piel y te llega! Nadie reconoce el nombre de las marchitadas flores Pájaros caídos sueñan con volver de nuevo al cielo No importan tus regalias, Dios no puede cambiar nada Solo tú puedes salvarte si resistes el combate Los que ríen de nuestro deber de avanzar sin mirar Los que no volverán son como ganado, viven engañados Como lobos muertos de hambre La humillación por el cautiverio de alazán me contraataqué Cruza el muro tras las paredes, eres el único cazador Todo tu cuerpo abre en llamas, por el impulso de venganza Preforarás el cielo, oscarlata, con un estar fugaz Saludos a mi peli ¡Gracias!